Buena verde luz, que sale de tus ojos, esa luz, que alumbra la distancia entre tú y yo, que llena de esperanzas mi renglón, esa luz, que recompone, lo que compone, esa luz, y fue tu abrazo añil, el que pinta con caricias el candil, que alumbra cada nota de mi voz, y mando con susurros el temblor, y ese amor, que se desboca si lo provocas, ese amor. Un abrazo de tu amor como antes, con sonrisas que me regalabas, y el saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho, de un pedacito de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, de reír, de caminar, de los susurros de abril, de sentir, de despertar, y aunque la noche fue gris, de saber que estoy hecho, de un pedacito de ti. Gracias. 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 Gracias.